Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Esto se encuentra en el capítulo 32 del libro de Job y los versículos 18 y 19. Te invito a que hagas un ejercicio, querido amigo, y es que pruebes hablar con tu mano derecha o izquierda delante de tu boca. Apenas centímetros delante de la boca. Te darás cuenta que todas las palabras que pronuncias vienen cargadas con aire. O sea, todas las palabras que pronunciamos, que articulamos, que decimos, la fuerza, la vibración que recibe cada palabra, si no tiene la compañía de el aire que la transporta, no tendría poder. De igual manera, hay algo más que las palabras necesitan. Y es, querido amigo, y es, querido amigo, las palabras también necesitan valor. ¿De qué sirve una palabra que no lleve valor? ¿De qué sirve una palabra que aparte del aire que la transporta, no lleve verdad? ¿De qué sirve una palabra que lo único que viene es a destruir? Aquí hay un hombre llamado Eliú, deseoso de hablar y de decir algo. Si al igual que Eliú, también tienes a alguien a quien decirle algo, ¿qué estás esperando? Si tienes una palabra para tus seres queridos de perdón. ¡Sácala de tu corazón! ¡Dila! Antes que llegue el momento en el cual ya no puedas hablar. Somos expertos haciendo lo siguiente. No llamamos a nuestros seres queridos. No usamos un minuto en el celular para llamarlos, para decirles cosas como te extraño, te quiero mucho, me haces falta, te amo. Sin embargo, cuando están en la tumba, a veces hay gente que dura hasta un día entero hablándole a un muerto que no le escucha. Porque estoy lleno de palabra, decía Eliú. Tú y yo vivimos llenos de palabras. Procura que esas palabras salgan, porque va a llegar un momento en el cual ya no podrás hablar. Si hay una palabra que está dentro de ti, la cual debe salir a un ser querido o a una persona, marca ese teléfono, visita esa persona, toca esa puerta y acompaña tus palabras. Y acompaña tus palabras, no solamente del aire, sino también de valor, de verdad, de coraje. Dios, ayúdame, dame las fuerzas para expresar lo que con tanto ahínco quiero hablar y así poder mi alma derramar. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga. Gracias.